México, campeón olímpico. Desde el primer minuto, segundo 27 del encuentro, Oribe Peralta desconcertaba a todo Brasil. Tras un esfuerzo de Marco Fabián, Peralta guardaba el balón en la red, disparando a contrapié del arquero brasileño. México festejaba y comenzaba a soñar. El tricolor fue el mejor en la cancha durante los 90 minutos del partido, ofensivo siempre, aprovechando las oportunidades y errores que cometió su rival, haciendo historia. De nuevo, en el segundo tiempo, Marco y Oribe hacían gritar a su país. Peralta se alzaba de entre uniformados verde-amarelas y se suspendía en el aire para encontrarse con el balón que le daría la medalla de oro a México en Londres 2012. El himno nacional resonaba en la catedral del fútbol. Wimbley se rendía frente al campeón, ante 11 hombres que con lágrimas en los ojos miraban como el águila alzaba el vuelo en el deporte más hermoso del mundo. Para México Media, Jair García contra 2018, Jair García granja felipe de ONG Dist pope a los Saint Alto Imi, Jair García y Jair García CC por Antarctica Films Argentina